Con tu venia, diputado presidente, las compañeras de la mesa, diputadas, diputados, a todo el público que hoy nos acompaña y a todas las plataformas digitales, compañeros que nos siguen a través de sus redes sociales. Hoy, 14 de noviembre, es un día muy importante, relevante, preocupante a nivel salud. Hoy es el Día Mundial de la Diabetes y muchos se asustan, pero también no hacen al respecto un tema que hay que tratar y que el pasado 5 de noviembre, la doctora Claudia Chainbaum, la presidenta de la República, presentó el Plan de Salud 2024-2030. Y la palabra clave para cualquier enfermedad comorbológica, con anomalías crónicas, es la prevención. Y muchos dirán, bueno, para los que no saben cómo afecta o qué es la diabetes, la diabetes es una enfermedad, una afección crónica, en la cual los niveles de glucosa en sangre son demasiados altos y la cual no existe una cura. Hay dos tipos de diabetes, tipo 1, tipo 2, donde la tipo 2, desafortunadamente el cuerpo no alcanza a tomar la insulina cuando el páncreas pierde su funcionalidad y empieza a tomar las azúcares de la sangre para tener energía y el cuerpo seguir en su día a día. Y como cada 14 de noviembre se conmemora este día, pero sobre todo no es una celebración, sino es un día de concientización, de impacto en la salud de las personas. Se busca también destacar las oportunidades que existen para fortalecer la prevención, el diagnóstico, el tratamiento de la diabetes y por eso tiene como objetivo este día en específico hacer un llamado a todas las personas, su alimentación. Precisamente hoy estuvimos con el presidente de la mesa directiva, el diputado Luis Ignacio Avendaño, en una conferencia sobre el llamado al buen comer y eso yo creo que es la principal oportunidad para prevenir cualquier enfermedad. En esta comisión de salud, junto con mis compañeras, que déjenme decirles que son todas compañeras mujeres quienes integran esta comisión, tenemos el compromiso moral y sobre todo institucional de gestionar mecanismos que fortalezcan el acceso a la educación de calidad en cuestión de la prevención de la diabetes y muchas enfermedades más que vienen prevaleciendo, sobre todo los alimentos que hoy en día ya consumimos, azúcares refinadas y sobre todo darle el mensaje a los chiquititos de la casa, a nuestros hijos, para que tengan una educación de alimentación. El más del 70% del caso de las diabetes que se pronuncia en el tipo 2, pues se puede prevenir y o retrasar la aparición de esta enfermedad, como teniendo un estilo de vida saludable, cuidando un poco la alimentación, una alimentación sana, realizar actividad física y mantener lo más que se puede un peso adecuado. Así que forma parte de esta educación que se prevalece, pero que se tiene que hacer una concientización que imparte y que impacta y que ahí sin duda se va a trabajar con la Secretaría de Salud, con la parte ejecutiva del Estado, para implementar que ahora en todos los centros de salud o los hospitales se tenga también la educación alimentaria para prevenir muchas enfermedades. Así que la única recomendación que se le puede dar, sabemos que somos adultos y que… Pero lo hagamos por la integridad de nuestra familia, ya no sólo de los sabores del paladar, sino el saber lo que se venga adelante con nuestra familia, tratar de durar más tiempo para ellos y esa es la principal característica que queremos en materia de salud. Muchas gracias.